...y después que lo hizo como un acto de provocación porque esa señora no tenía el pañuelo puesto, se lo puso cuando vio que yo estaba por venir y después se lo sacó, no es que estuvo todo el día con el pañuelo. La verdad que nosotros desde nuestro espacio le dijimos a toda nuestra gente que no vayan ni con el pañuelo en la muñeca ni en el cuello, para justamente dejar de fomentar esta grieta. Pero la verdad que no puedo hacer cargo de la burla, de la provocación que viene del otro lado, y lamento por ellas, de verdad, porque ensucian la causa a la cual ellas se están embanderando. Sí, estaba pensando un poco en eso, para que la charla tenga la mayor honestidad intelectual posible, te cuento, Amalia, que yo estoy a favor de la despenalización del aborto, pero me resultó absolutamente chocante, agresivo, autoritario, que ella tomara con esa decisión del pañuelo verde, cuando vos llegaste a votar, como una provocación a esa voz. Pero bueno, se debe querer, no sé, debe estar totalmente arrepentida, insisto, fueron como 146.000 contestaciones a ella. Yo la voy a nombrar, yo la voy a nombrar, se llama María Pía Colbrenner, María Pía Colbrenner, fue la que intentó, no sé, intimidar o burlarse de Amalia Granata, y Amalia Granata que sacó 146.000 votos, no sé cuántos votos hubiese sacado María Pía Colbrenner. Digo, insisto, tengo la posición contraria, pero respeto profundamente la opinión de los demás. No podemos tener esa actitud, porque si vos hubieses llevado el pañuelo celeste, hubo otro de los pañuelos verdes y celeste, entraremos en una situación de un enfrentamiento que no nos sirve a nadie generar mayor nivel de agresividad, ¿no? Me parece tremendo. Exactamente, fogonean la grieta, fogonean la violencia, porque hasta es violento, no solo para mí, sino me parece una falta de respeto para la gente que fue a votar ayer. Yo voté en la Facultad de Medicina. Pero también hablo un poco de lo que nos está pasando como suciedad, de la intolerancia, de la falta del respeto, de que te dé igual cómo son las leyes, porque ella como presidente no podía estar con un símbolo ideológico. Y le importó nada, y esto habla de nosotros, me da culpa para todos los argentinos. Ya a nadie le importa nada, de hecho ayer en la provincia fue a votar un 65% del electorado. Es muy poco. La gente ya está desilusionada, está cansada. La verdad que, no sé, me hubiese gustado que haya ido más gente a votar, que hubiese sido una elección diferente, pero bueno, eso habla un poco de lo que nos está pasando en la Argentina, en realidad. Amalia, la última pregunta, y te agradezco mucho esta reflexión. El partido que usted integra allí, este partido Provida en Santa Fe, es un partido provincial, ¿a quién apoyan? ¿Tienen algún candidato a gobernador, algún candidato a presidente, o solamente a diputados? No, solamente tenemos a diputados, y hemos apoyado yo particularmente a Roy Molina, que fue candidato a intendente por Cambiemos en Rosario, porque nosotros no presentamos candidato a intendente en Rosario, sino en otras localidades, y a gobernador, la verdad que no había ningún gobernador que nos represente, como lo que somos nosotros, un espacio Provida, porque todos se manifestaron abiertamente, que estaban muy a favor de los abortos, exactamente. Y la verdad que fue, nada, cuando nuestra gente del espacio nos preguntaba, es algo terrible lo que voy a decir, pero bueno, hay que elegir al menos peor. Y creo que es un poco lo que nos va a pasar en agosto y en octubre, cuando tengamos que elegir presidente. Amalia, muy amable, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, felicitaciones. Digo, para que la gente tenga una idea, el candidato a diputado por Cambiemos, el partido de Mauricio Macri, sacó, Gabriel Chupitá sacó 193 mil votos. Amalia Granata, con un partido que ni siquiera tiene candidato a gobernador, un partido muy local, muy provincial, muy regional, sacó 146 mil votos, y se transformó en una de las grandes sorpresas que suelen dar las urnas cuando se abren, y eso es parte de la democracia, tratar de registrar qué está pensando nuestra gente. Bueno, hay 146 mil santafesinos que están a favor de Amalia Granata, y del pensamiento que tiene respecto de su Provida. Amalia, muchas gracias por atendernos, te mando un gran saludo. Gracias, Alfredo, un beso y buenas tardes. Le doy mi palabra, con Alfredo Leuco.